Hola a todos y bienvenidos un día más al canal. En el vídeo de hoy voy a enseñar cómo utilizar la papelería Hairpitch en la aplicación de Knotteshell y ya solo decir que en la cajita de descripción voy a dejar tutoriales para otras aplicaciones. Dicho esto, empezamos. Para importar los planners estando en la aplicación de Knotteshell vamos a ir arriba a la derecha al simbolito más, se nos abren varias opciones y aquí vamos a darle a la que pone importar documento. Esto lo que va a hacer es llevarnos a nuestros archivos del iPad. Aquí simplemente tienes que seleccionar el archivo que quieres importar, en este caso yo voy a importar la agenda. Y lo mismo se haría por ejemplo con un cuaderno o con un bullet journal. Para utilizar las pegatinas en Knotteshell tenemos dos opciones. Algunas de las pegatinas ya están precortadas para Knotteshell y en este caso lo que vamos a hacer es darle también al simbolito más, volver a darle a importar documento y escoger las pegatinas. Este tipo de pegatinas va a venir en un formato Knotteshell, como veis aquí que lo pone al final. Le damos y directamente se nos importa como un nuevo documento. La diferencia de estas pegatinas es que ya están digamos recortadas y tú no las tienes que recortar manualmente, ya están separadas unas de otras. Para saber qué pegatinas de la tienda son compatibles con este formato basta con irte al producto y debajo en la descripción si es compatible podrás encontrar esta información. En caso de que no esté precortado, no te preocupes porque también las puedes utilizar, simplemente hay que importarlas de otra forma. Puedes importar cualquier pegatina de la tienda y utilizarla en Knotteshell de la siguiente manera. Vamos a irnos al sitio en donde queremos poner la pegatina, por ejemplo en la agenda. Estando dentro del documento nos vamos al simbolito más de la izquierda, le damos a la opción que está arriba y en medio y ahí le damos a librería fotográfica, es decir, vamos a meternos en nuestra galería de fotos. Aquí simplemente tenemos que escoger la imagen de las pegatinas, le damos a hecho y ya nos aparece. Ahora, para escoger la pegatina en concreto que queremos, tenemos que dar a la opción de arriba que pone editar. Una vez aquí ya podemos editar las pegatinas, escoger las que queramos o la que queramos e incluso dar una forma personalizada. Tenemos varias opciones abajo, la primera es para recortar con esta guía de aquí. Escogemos la pegatina y le damos a hecho. Voy a volver a importar otras pegatinas para enseñaros más opciones. Estando en la zona de edición de pegatinas también tenemos una goma de borrar. En este caso es útil por si queremos borrar únicamente una de las pegatinas e importar todas las demás. Y la última opción es para tú recortar manualmente. Esta opción es muy útil para hacer tus propias formas de pegatinas para, por ejemplo, hacer esquinas, encabezados o efecto de papel roto. Otra opción que necesitamos para usar la papelería digital es activar las pestañas. Para ello vamos a utilizar este lápiz de aquí que está en la barra de herramientas, que es un lápiz tachado. Aquí tenemos un menú semanal que viene incluido con la agenda día. Pues imaginad que queremos hacer otra hoja exactamente igual a esta porque necesitamos dos menú semanales. Para tener otra hoja igual vamos a irnos al símbolo de arriba a la derecha, que parecen dos hojitas. Vamos a darle a la opción de arriba que pone editar, que está en azul. Y vamos a seleccionar la hoja que queremos duplicar. Como podéis ver abajo nos han aparecido nuevas opciones y entre ellas una que pone duplicar. Así que le vamos a dar a esa. Y como veis simplemente se nos duplica otra hoja exactamente igual y de esta forma podemos tener dos menú. Al igual puedes hacer con cualquier otra hoja de tu planner, agenda o bullet journal. Puedes añadir imágenes encima de tu planificador o cuaderno. Para ello lo que vamos a hacer es volver a ir a la galería fotográfica dando al simbolito más de arriba. Y vamos a escoger la imagen que queramos añadir. Bueno equipo Pitch, espero que os haya ayudado. Os dejo el Instagram de Harpitch por si queréis ver más ideas con vuestro iPad. Kiwi y yo os mandamos un millón de besos y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.